Nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso más precisamente. En estos momentos, en la Cámara de Diputados se encuentra reunida la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En esta comisión está presente el Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Duhovne, quien está defendiéndose, podría decir, el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año próximo, para el 2019. Durante toda nuestra jornada estuvimos recorriendo diferentes despachos de los legisladores provinciales, no solo de la provincia del Chubut, sino también de nuestra provincia cercana a Río Negro. Así fue como pudimos entrevistar a Miguel Ángel Pichetto, referente de Argentina Federal en Interbloque, dentro de la Cámara de Senadores. Bueno, hay algunos temas que son muy sensibles, que forman parte del debate que estamos dando ya en la Cámara de Diputados. Usted sabe que el presupuesto ingresa por la Cámara de Diputados, es la Cámara de Origen, y luego viene la Cámara de Senadores, con lo cual lo que se defina, lo que se voten diputados, a veces es muy difícil cambiarlo en senadores, con lo cual la discusión hay que hacerla en forma conjunta. Y estamos indudablemente muy atentos y muy preocupados al tema asignaciones familiares, que es un tema que el gobierno intentó modificarlas a la baja, o sea, bajarlas. Eso es un tema realmente muy complicado, ¿por qué? Porque la región patagónica tiene determinadas situaciones de costo de vida, que sale más caro vivir. Bajarle la asignación familiar a los trabajadores me parecía que era totalmente improcedente. El gobierno después la corrigió, esto hay que tratar de preservarlo. Bueno, el otro tema que hay que preservar es también la zona patagónica para los jubilados, que es un diferencial del 40%, que es importante. ¿Por qué? Porque nuestra región es una región vacía, donde hay que consolidar que la gente viva, que la gente se quede en la Patagonia. Y bueno, los jubilados que están hoy, que tienen ese derecho, es un derecho adquirido que no se puede cambiar. El gobierno quiere proyectar un cambio de baja de asignaciones de 40 a 20 para los nuevos jubilados, este es un tema que lo estamos discutiendo. Para los nuevos, la quiere bajar a 20, estamos discutiéndolo. Para los que tienen y son jubilados, nosotros sostenemos el principio de que se debe respetar eso y que son derechos adquiridos que ya forman parte del haber previsional de los trabajadores, de las personas que han trabajado y que tienen su jubilación.